Chicos Estoy bien Ok, solamente por la duda Que tenía de los audios marinos Por si a alguno le estaba pasando Pues de momento Solo hice la misión de Arconte y la misión Que está en el canal Pero, de todas maneras Estaba hablando con Tama, Tamaraku Literal Literal, lo que me dijo fue como que Acercate a los tiburones O sea, los audios marinos O sea, yo si estaba con ellos Pero tiene que estar super pegado para que te puedas transformar Ok, solamente Solo es como un ligero tiempo Si a alguien le pasó, literal Que pena, porque estuve Se los juro que todo el día Y, ajá, pues literalmente Pues bueno El enigma ha sido resuelto Gracias Tamar Y pues nada chicos, hoy comenzamos Con una nueva misión de mundo Más En la tardecita voy a subir la ruta de Artefactos para Maulani Entonces no se preocupen Y pues nada Antes de comenzar Denle like Suscríbanse Y compartanlo Que así comenzamos con lo que es El video Bueno La siguiente misión Que vamos a hacer Va Estar aquí En cuanto hablemos con el NPC Pues ya se va a activar Y ya está, ¿no? Bueno Aquí yo lo que hice fue Tomar el TP Y caminamos esta ruta El TP está aquí abajito No está a la vista Junto Con El NPC Entonces Sin más preámbulos Vamos a Comenzar Bueno No sé si puedo activar el TP De una vez Listo Y hablamos aquí Con lo que vendría siendo Este men Dice Lo que tenemos aquí Es un grave problema Que mala fortuna Aunque comienzo Como comienzo una historia Es de lo más interesante Dice Ritual viejo Cuántas cuentas de la tribu Dice Pero que está diciendo este tipo Literal Ojo Dice Aunque si me preguntan a mí Escuchar a escondidas No es una gran virtud Pero si tú es el que hablaba A voz en grito Grr Dice Que bochorno Este tipo de aquí De donde sale este sabio Que habla por los forasteros Grr Grr Buena Ok El muchacho se llama Titu Paimon Spamon Yo soy Konato Gorro Y este es salchipapa Por lo cierto Para los que me estaban preguntando De que si ¿Por qué le puse salchipapa? No, no es porque tenía hambre Es porque estaba estremiendo A las 2 de la mañana Y a eso súmenle Que si tiene cara de salchipapa Tiene toda la cara de salchipapa En la frente Solo gocen el nombre Dice Nos hemos presentado Sin pelearnos Eso quiere decir Que ya somos amigos What? Y como tal Les daré un consejo de amigo Este lugar es muy peligroso Porque no se marchan Al pueblo de manantiales Allí encontrarán aguas termales Música Muchachas en trajes de baño Ojo al mene Aquí solo llegarán Unos cuantos pilares De piedra grandes ¿No les parece aburrido? ¿Qué haces aquí entonces? Estoy a cargo de cuidar El pilar de aquí Ya Dice Entonces la piedra Se va a caer No es más que una suposición Tal vez las cosas No estén tan mal todavía Ok Aunque algo inesperado Ha ocurrido A la sombra bruja Sombra aguja Y yo no he podido hacer nada Para evitarlo Aquí es donde entramos Nosotros Dice Entonces allá abajo Está sellado el abismo Así es Pero recientemente Dos de las tres sombra agujas Más pequeñas Han salido flotando Tal vez cuando la tercera Se desprenda Los horrores de abajo Emerjan Como si de un torrente De agua se tratara Ok Entonces prácticamente Este es como el lore Principal secundario De cada región ¿No? Casi siempre cada región Tiene como una misión Secundaria Misión del mundo Pero que es como Extra lore ¿No? Como tipo easter egg Llamémoslo así Tal vez podamos ayudar nosotros Ya está En resumen Te ayudaremos Así es Mira hasta Salchipapa está de acuerdo Ya Dice En marcha Y la quest Se llama Bajos suelos de cuarzo La misión principal Sería La sombra en las montañas Y ya está Bueno Vamos a tomar La patita de saurio Bueno Aquí vamos Yo voy a tomar las patas Porque pues No sé Igual le sirvan Aquí para no pelear Simplemente rodeamos Igual si los mata No pasa nada Porque Solo es matar ¿Saben cómo? Bueno Y llegamos Bueno ya está Vamos a Tocar No sé si ella Dice Entonces Si queremos Bajar la sombra Aguja menor Debemos valernos Del poder De esa inscripción Iridescente Tan brillante Ok Tenemos que unirlos Para Sellar el abismo Ok El abismo Va O poner resistencia Ya está Reparar Ok Mantenemos presionado Avanzamos Clic 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 Así estamos ¿No? Rompiendo Rompiendo Entramos Esto es De manera manual Aquí no estoy moviendo Yo nada Pero me imagino Que desde Cierto punto Como aquí Ya empezaría ¿No? Ok Rompemos Rompemos Aquí vamos Al centro Ok Uno Dos Tres Ojo Uno Dos Tres Y listo Ok Unos Ligeros Ahí Que son Lobitos Mantenemos La Q Bueno E Q Presionada Y matamos Ok Ya quedó Y si Parece que Ya quedó Sellada Esa parte Dice Lo han logrado De veras Una hazaña Así Solo aparecen Las historias Incredible Ok Despierta Tienes que resolver Este problema Tú mismo Ya Oye No digas Cosas tan crueles Ves Paimon Ya te había Dicho Que Konato Era muy fuerte Girl Sachi Papa También cree Que es genial No te ha afectado El abismo Konato O valiente Guerrero Llegado De tierras lejanas Por ahora Estoy bien Dice Incluso Los guerreros Más poderosos Se mantienen Del abismo Debe ser Alguien Extraordinario Ok Aquí de hecho Están hablando De un personaje Quede bien Todo nocturno Que en el lore De Arconte Ya habían hablado Sobre esto Entonces Ojito Ok Amanecí con ganas De andar Modo Arlequino Entonces Allá vamos Esta parte Que vamos a continuar Es igual Un acceso Entonces Presten atención Vamos a avanzar Por acá Todo a la izquierda Aquí está Loptero Pyro Como que te da El núcleo Más aparte Te da Este Como que Energía ¿Verdad? Bueno Vamos más Para acá Un maíz El Maíz Como pueden ver Se cae solo Este puente Solo tienen Que acercarse Realmente No hay nada Fuera de eso Ya está Aquí igual Esto nomás Te da Energía Y está bonito Así que ya está Avanzamos Avanzamos Y aquí Hay unos barriles Simplemente Disparamos Ahí donde están Las minas Avanzamos Y listo Vamos a descender Un poquitito Cuidado con Los Con el Pyro ¿No? Pyroculus Tomamos TP secreto Que ojo Que si es un TP secreto Básicamente Oculto Dice Con acto igual Que antes No te olvides No te olvides De tocar Eso Dice Supongo Que esto Es un Es un Killishur Ya está Vamos a matarlo Bueno Parece que ya quedó Tocar Como que se Incrusta Ok Se junta Todo Y para clavarlo Ya es usar el Saurio Me imagino Dice Extraño Porque el patrón Dorado Ha salido volando Como antes Pero no ha aparecido La inscripción Iridescente En la base Del pilar Ojo Básicamente Está incompleta Dice Tito Y donde está La parte que falta Yo no sé Gorro Gorro Ya está Bueno Ya está Vamos Entonces Ah Bueno Casi Me muero Ok Vamos Por este lado Al sur Del mapa Y yo doy el salto Salto Oh No alcance Ya está Listo Antes de Tomamos el poder De El dinosaurio Mantenemos presionada La E Y avanzamos Y avanzamos Todo 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 Derecho 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 Y aquí avanzamos Un poquito más Y como pueden ver Aquí estamos En esta zona Tocamos Aquí simplemente Aquí simplemente Vamos al click Resonamos Golpe 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 Y terminamos Aquí en Inspeccionar Con cuidado Oh my god No sé Qué ha pasado Listo Ok Supongo Que podemos Ir avanzando Ok Aquí ya se muere Ya Bueno Ya todo Depende Aquí De Nosotros Vamos Más lejos Más lejos Tomamos La T Precisamente Lo que les comentaba No Es la primera Es que lo uso Así que Tenganle paciencia Listo Mi primera vez Con un Saurio marino Bueno Según yo No se puede sumergir Entonces Vamos hacia Lo que es Al norte Aquí Brincamos Usar Como pueden observar La marea baja Nos lanzamos Al agua Otra vez Y Ahora vamos Hacia este punto Vamos a lanzarnos A este lado Activamos Por lo que sea Y click Para dar el golpe Que explote Todo Y ya Se rompe Lo de abajo Y la marea Va a bajar Otra vez Y ahora Si Podemos Avanzar Listo Tocar Ojo Parece que Que nomas Es un golpe Exacto Solo un golpecito Y Pues solamente Queda Pues eso Dejarnos Guiar por el Caminito Y ya Esta Ok Vamos a avanzar Un poquito Investigar Tenemos Llave De metal Roja Muy importante Y aquí Ya solamente Seguir El El Sello Este ¿No? Tomamos El poder Del No sé Yo le voy a Decir Rinoceronte No sé Cómo Se le puede Llamar Seguimos El Sello Avanzamos 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 Y Listo Salimos Q Bueno E Y Q Porque No podemos Activarlo Si no matamos Listo Ya quedó Ahora sí Tocamos Y se Ah Se ha ido La cascada De huevo Debería estar Completa Pues ya está Ok Veamos Si está Sellado Muy probablemente Va a salir Un Pues cómo se llama A ver Reparar Ah Ok Lo mismo Bueno Tomamos Aquí Al Salchipapa Mayor Avanzamos Plota No 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 Gracias por ver el video. Si logran observar, pues ya se empieza como a caer el suelo, ¿no? Entonces, ojo. Y que podemos saltar, ¿no? Con el espacio. Bueno, en mi caso sería el espacio, ¿no? Pero... Ok. Vamos. Ojo. Vamos a subir por acá. Ok, rompemos. Entramos. Ojo. Ya está. Dice, lo han conseguido las dos sombra agujas menores por las nuestras clavadas en la tierra. Corro. Aplausos. Quiero aplausos. Si pudiera, daría palmas hasta que se me cayeran las manos. Pero te ruego que me perdones si no lo hago. Pero te aseguro que en mi mente estoy aplaudiendo tan fuerte que solo me da... Que solo me queda una ristra de huesos por manos. ¿Qué es eso? Saborín. Ya. Gorro. No seas tan avaricioso, salchipapa. Gorro. Ok, dice, dirígite hasta la última sombra aguja menor. Bueno, para este vamos aquí a la derecha del mapa. Recuerden con el espacio ir más rápido. No consume estamina ni nada. Y listo. Llegamos al exterior. De hecho aquí hay un TP. Pero está en la zona de arriba, dice. Entonces... No le demos importancia. Vamos por acá. Dice que hay las tres sombra agujas. Esta es la más estable. Ok, para los que les gusta la historia. Esto está bastante cool. Porque aquí están mencionando también lo que es Can Rayar. Lo están incluyendo, entonces... Yo voy a tratar de skipear todo el texto. Pero les digo. Que quieran leerlo, adelante. Dice... Dice, las sombras agujas son en realidad agujas para coser. Y sellar las sombras de los héroes censos y historias. Pensaba que ya las habías averiguado. Gorro. Gorro. Vaimon acaba de hacer el mismo sonido que es achipapa. ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Qué? ¿La tierra es la que tiembla? Ojo. La culpa es de Tito por hacer una broma así. No, ¿qué pasa? Dice, no entiendo. Si ya lograron cavar tres sombras agujas menores. Porque se ha vuelto más intensa la influencia del abismo. No puede ser todo. Chécate, salchipapa. ¿Qué le está pasando? A veces ocurren cosas que se escapan a nuestra experiencia. Aquí vamos a ver qué pasa. Ojo. Ojo. Urururú. Allá vamos. Ok, enemigos. Vamos a salirnos. Ah, pero son de lava, ¿no? Ojo. Bueno, voy a traernos para acá porque no puedo pelear en lava. Ya. Listo. ¿Podemos ir a la lava? Ok, sí, parece que sí podemos. Ya, podemos pelear en lava. No se preocupen. Dice, no, con Atos sal de ahí rápido. La sombra aguja de arriba está a punto de derrumbarse, parece. Oh, my God. Oh, my God. Dice, no están heridos. Vamos a encontrar bien. Gurru. Por suerte estamos bien. Gurru. Dice, yo no sé qué hacer ahora. Aunque seguramente deberíamos echarle amistazo al agujero. Jaja. Tal vez no sea nada grave. Ahora sería el momento perfecto para un giro dramático. Ok. Ah, ya. Que busques un tesoro y no tiene nada de valor. Como One Piece. El tesoro es los amigos que hicieron en el camino. Ya está. Ir a ver. Dice, no te preocupes, te acompañamos. Dice, parece que no es gran cosa, un agujero grande sin más. No lo valoraría con más de estas estrellas. Porque de repente comienzas a hablar como si fueras un crítico de agujeros. Pero, ¿qué está pasando? Ojo. ¿Qué ha sido eso? Gurru. ¿Qué fue ese ruido? Dice, qué mala cara tienen de repente. Especialmente tú, Tito. Dice, ya sabía yo que no era tan sencillo. La inscripción ilimitante de la sombra aguja se desprendió al percibir lo que había abajo. Ya. Dice, la leyenda era cierta. O sea, los espíritus de Kandraya caídos van a salir por aquí. Oh my god. ¿Te encuentras bien, Tito? No muy bien. Dice que se pronunció un puñado de palabras confusas. Ok. Nosotros descenderemos a ver qué ocurre. Ya. Dice, ¿por qué van a arriesgarse? Nos presentamos y no nos peleamos. Ya somos amigos. Ja. En ese caso descendamos juntos. No, se nos va a morir el Tito. Dice, primero descansemos un rato. Ok. Listo. Y ahora tenemos paz para los que duermen. Ya. Que me suena que es la parte 2. Bueno chicos, parece que eso es todo por lo que es esta guía. Espero que les haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!